Aquí ya no existen secretos te revelamos cuáles son las verdaderas razones por las cuales Mauricio Othman y Aileen Derbez tomaron la decisión de separarse y además adicionalmente te agregaremos cuál es la opinión de Mauricio Othman hacia la nueva pareja de Aileen Derbez. Así que quédate con nosotros hasta el final para que puedas conocer de qué se trata todo esto. Amigos, básicamente que Aileen Derbez sea pues una consentida y sobre todo una sometida por Eugenio Derbez es un secreto a gritos que todos hemos conocido sobre toda la trayectoria artística de la hija de Eugenio Derbez. Sin embargo, pues en el momento que estos decidieron hacer de viaje con los Derbez descubrimos algunos secretitos completamente oscuros por parte de la familia pero sobre todo que dejaban a Aileen Derbez muy mal parada. Entre ellos pues nos percatamos que Aileen Derbez en algunas ocasiones se pasa de fodonga. No le gusta hacer absolutamente nada y pues aparentemente este fue uno de los disgustos más grandes de Mauricio Othman y pues básicamente que lo sacaron de sus casillas al punto de que tomó la decisión de separarse de la hijita de Eugenio Derbez. Sin embargo, durante estas navidades Aileen Derbez realmente sí se pasó de la raya y es que está poniendo en riesgo hasta la salud de su pequeña Kailani. De hecho, pues ella misma compartiría a través de sus redes sociales unos Insta Stories donde se le ve a su madrastra Alejandra Rosé pues que básicamente está lavando todos los trastes y pues eso ahí estaba hecho un cochinero, mis amores. Al punto de que hasta la mismísima esposa de Eugenio Derbez le dice a Aileen Derbez ¿Cómo es posible que tú puedas vivir en esta cochinada? Y sobre todo, pues exponiendo la mismísima Kailana a un foco de infección. De hecho, pues la cosa estaba tan asquerosa, mis amores, que días antes pues el drenaje a Eugenio Derbez se le había tapado y pues esta mujer no hizo absolutamente nada. Únicamente estaba esperando pues que vinieran pajaritos a arreglar esto o no sé en qué pensaba Eugenio Derbez. De hecho, ella misma dijo que parecía pues un cochinero de alguien que se le revolvió el estómago y lo fue a parar en lavaplatos. Alejandra estuvo durante 30 minutos pues arreglándole toda la casa a Eugenio Derbez y pues de hecho, amigos, desde hace muchísimo tiempo estaban rumorando de que Eugenio Derbez no le gusta hacer absolutamente nada y pues básicamente tenía a Mauricio Ochman de mandadero haciendo maletas, cuidando a la bebé cuando apenas estaba de brazos y pues a Eugenio Derbez no le gusta hacer absolutamente nada y pues el desorden en su casa es inimaginable, ni mucho menos inigualable y pues aquí está la verdadera razón por la cual Mauricio Ochman salió huyendo de esta casa. De hecho, pues a Eugenio Derbez ya la han tachado de hippie y resulta y acontece pues que tiene un novio que se dedica a lo mismo. A Eugenio Derbez ha sido nombrado en comentarios pues bastante negativos ya que se conoce que su nuevo novio, Jess de Roth, le gusta vivir sin compromisos libres incluso viviría en una casa con muchísimas mujeres que no están pendientes de tener una relación seria y de hecho pues Aislinn ha expuesto a la pequeña Kailani a que viva y mire todas estas cosas. De hecho, pues el día de hoy tenemos en exclusiva lo que piensa Mauricio Ochman acerca de esta nueva relación y pues de su pequeña que se esté exponiendo a este tipo de situaciones. Aislinn no necesita aprobación mía, Ais está en todo el derecho de rehacer su vida. Definitivamente pues la relación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochman terminó de una manera completamente sorpresiva porque pasaron a una ruptura desde ser la pareja más sólida del mundo del espectáculo. Sin embargo, luego de esta separación a Mauricio Ochman se le ha nombrado y se le ha vinculado a personajes hasta casados como lo son Sandra Echeverría y pues esto es lo que tiene Mauricio Ochman para decirnos al respecto. Compañera con la que trabajo y me andan enrollando, pero no, la verdad es que en amor propio y disfrutando mucho a mi hija. Mauricio Ochman de veras pues es un hombre completamente tierno, lindo y pues básicamente soportó demasiados disgustos con la familia de Aislinn Derbez como para seguir aguantándolos y de hecho pues Eugenio Derbez estaría completamente consciente de todo lo que él llegó a causar. Actualmente pues ellos se pintan que tienen una bonita amistad en su vida privada simplemente para ser contenta a su pequeña Kailani. ¿Ustedes qué opinan acerca de todo esto? ¿Qué opinan sobre todo de que la mismísima Aislinn se tenga que llevar a su madrastra y a su padre que le arregle en la casa teniendo pues más de 28 años? Me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.